Mis perros son parte de mi familia. Nos gusta verlos sanos y eso es lo que vemos en sus heces más firmes. Por eso les doy Pedigree, que les ayuda a tener una buena digestión, porque está hecho con los mejores ingredientes, como proteína de carne, no de soña. Pedigree, una buena digestión, es reflejo de una buena salud. Recomendado por expertos criadores.